Medellín volvió a demostrar supremacía en badminton ganando por segundo año consecutivo el primer lugar de la disciplina con dos preseas de oro, dos de plata y una de bronce. En los deportes de combate la delegación capitalina también logró los mejores resultados. 12 medallas de oro le dieron el campeonato de judo. Itagüí y Bello, municipios del área metropolitana, obtuvieron el segundo y tercer puesto consecutivamente. El municipio del Retiro se coronó campeón de ciclomontañismo. En natación, Medellín reino gracias a los 79 puntos obtenidos por sus deportistas. En levantamiento de pesas, Survo se consolida como líder absoluto a un día de acabar las competencias. Mañana iniciarán las competencias también de tejo y baloncesto masculino en el Coliseo Antonio y Roldán Betancourt. Desde Apartado informó Jairo Rosco con la cámara de Luis Montoya para Noticias L Medellín. Feliz noche.